Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias por acompañarme a otro video. Hoy estaré realizando con ustedes otro diseño de uñas. En esta ocasión estaré probando los productos de la compañía de Savilan. Ya tenía tiempo queriendo probar estos productos, pero la verdad pues no se me había dado la oportunidad. Pero pues en esta ocasión estuve comprando algunos productos de esta compañía y pues estaré utilizándolos aquí. Y la verdad este color azul me fascinó. Tiene un brillo muy bonito. Lástima que en cámara pues realmente no se pueda apreciar lo que es el glitter que tiene, pero es un color muy bonito. Y también pues la verdad se trabajan muy bien. Siento que estos acrílicos son de un secado lento, por decirlo así. Y pues estuve utilizando el monómero de la compañía de Mia's Secret. Y sí, la verdad sí, sí me gustaron estos acrílicos. Están muy bonitos. Y también pues sí se trabajan muy bien. Aquí estuve tomando la perla un poco húmeda, pero pues no pasa nada. Simplemente la trabajamos más rápido de lo normal y todo saldrá bien. Aquí estaré tomando otra perla de este acrílico cover que como pudieron ver al principio del vídeo les estuve dejando los nombres de los productos y de las compañías que son para que pues si hay algún producto que les guste a ustedes puedan adquirirlo. Aquí en la cajita de descripción les estaré dejando el link de mis favoritos de Amazon. Ahí podrán encontrar varios productos de los que yo estoy utilizando, como lo que viene siendo este pincel. También estarán encontrando a productos de Mia's Secret, que la verdad los productos de Mia's Secret hasta el momento han sido unos de mis favoritos. Son de muy buena calidad y también se trabajan perfectamente bien. Aquí en esta uña estaré poniendo este acrílico que como pueden ver tiene estrellitas, tiene maripositas en color morado, tiene corazones y tiene como pedacitos, se podría decir que pareciera como si fuera la hoja de oro, pero en color azul. La verdad es un color muy bonito, también se trabaja perfectamente bien este acrílico. La verdad que sí, sí me gustó cómo se manejan y cómo quedan también por supuesto. Aquí estaré acomodando muy bien, llevándolo hacia lo que es área de cutícula. Y como pueden ver también este acrílico tiene un brillo muy bonito, esta decoración que tiene. Es un poco traslúcida, pero la verdad sí me gustó cómo es que queda. Y aquí simplemente estaré poniendo donde divide el tip con la uña natural y estaré difuminando hacia punta. Quitamos el exceso, así queda. Aquí también estaré haciendo un efecto hombre, pero aquí lo estaré haciendo con el glitter nada más y con lo que viene siendo el cover de Mia Secret. Aquí estaré poniendo una pequeña cantidad y la estaré difuminando, acomodando muy bien de esta manera, llevándola hacia punta. Y sí, como les digo, siento que estos acrílicos son de secado lento, porque sí se dura un poquito más para secar. Pero pues la verdad sí me gustó cómo se manejan, cómo se trabajan, todo que está muy bien. Aquí estaré ya tomando una perla del acrílico cover y lo estaré difuminando, uniendo lo que viene siendo el color de glitter con lo que ves el cover. Aquí lo estaré llevando hacia área de cutícula, tratar de no tocar piel. Aquí estaré poniendo otra perla también y estaré haciendo el mismo proceso. Acomodamos perfectamente bien y difuminamos que se haga ese degradado de colores. Si se te sale un poquito no pasa nada, simplemente limpia antes de que seque. Aquí ya estaré haciendo aquí el efecto hombre también. Estuve tomando las perlas un poco muy húmedas, pero pues como les digo no pasa nada, simplemente pues se trabaja un poquito más, pero pues tratamos de trabajarlo lo más posible. Y aquí estaré difuminando muy bien. Aquí estaré tomando otra también y estaré haciendo el mismo proceso. Acomodo muy bien, trato de llevar hacia área de cutícula, pero por supuesto no tocar piel. Cuidamos los laterales y punta también. Limpiamos y se te sale. Aquí ya estaré pasando a lo que es el encapsulado. Aquí en esta uña simplemente estaré utilizando esta perla, ya que era un poco grande y pues como ya traen un poco de grosor las uñas, pues no es necesario ponerles tanto, porque pues con tanto exceso de acrílico, pues nos toca limar más y aparte también pues las uñas se deforman y pues ya no se miran bonitas. Aquí también estaré encapsulando muy bien. Aquí estaré llevando esta perla hacia área de cutícula, difuminando hacia punta. De esta manera cuidando laterales y punta también. También estaré haciendo el mismo proceso en esta. También te quiero invitar que si eres nueva por aquí, suscríbete, prende la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo suba video y pues pueda ser la primera persona en mirar mis videos. También te quiero pedir que por favor compartas mi video. Si tienes algún grupo en Facebook, en Instagram o donde tú quieras, puedes ayudarme con esto. Te lo agradecería mucho. Así que doy ya lo que viene siendo las uñitas. Aquí ya están limadas y libres de polvo. Aquí estaré utilizando estos stickers, ya que estas uñas serán con mariposas también, por supuesto. Aparte de lo que es la decoración que ya trae. Aquí estaré poniendo esta mariposa. Aquí estaré mirando si así está bien o la prefiero mover un poco. Aquí pues la estuve moviendo un poco de esta manera. La presionamos muy bien para que se adhiera a lo que es la uña. Aquí estaré poniendo otra pequeña también, ya que pues este diseño es en color azul. Aquí estaré poniendo esta también, por supuesto. La acomodamos muy bien y la presionamos. Y por último también estaré poniendo otra pequeña aquí en esta área. Aquí estaré utilizando este gel blanco. Este es un liner, pero pues nada más estaré tomando una gotita del gel blanco. Y estaré utilizando este puntero. Estaré poniendo unos pequeños puntos en algunas partes de esta uña. Ya que estaré haciendo, se podría decir, como tipo estrellitas. Aquí estaré poniendo otra y por último estaré poniendo otra aquí. Estaré agarrando un liner, el más delgadito que tengas. Tomo un poquito de producto y estaré haciendo esto. Estaré como del puntito, estaré jalando un poco hacia los lados, de esta manera. Para tratar de hacer, se podría decir, como una estrellita. Estaré haciendo el mismo proceso en todas. Aquí también haremos lo mismo. Después de esto, estaré curando en lámpara por 60 segundos. Para que seque completamente. Aquí estaré utilizando este top coat. La verdad no le quise poner cristales ni nada porque sentí que así se miraba bonito. Y se miraba bien el diseño. Pero pues si tú gustas, puedes ponerle cristales o puedes agregarle cualquier otro tipo de decoración que tú gustes. Yo simplemente lo quise dejar así en esta ocasión. Que se mire algo sencillo. Aquí estaré utilizando este top coat. Y lo estaré cubriendo perfectamente bien todas las uñas. De esta manera. Cubriendo los laterales también. Tratar de no tocar el área de cutícula. No tocar piel. Aquí también estaré cubriendo muy bien toda la uña. De esta manera. Asegurarte que todo quede perfectamente bien cubierto. Por último, estaré haciendo el mismo proceso en esta uña. También estaré poniendo una capa de top coat en las uñas que quedaron transparentes. De esta manera. Para que se mire un poco más la transparencia. Y luego estaré curando en lámpara por 60 segundos. Estaré utilizando este aceite de cutícula. Estaré poniendo una pequeña cantidad en el área de cutícula. Estaré dando un leve masaje. Para hidratar las cutículas. Y bueno. Así quedaría el diseño. Espero te guste. Esta es otra idea más que te comparto. Si fue así. Regálame un like. Déjame un bonito comentario. Que yo te estaré leyendo. Y también te estaré dando un corazoncito. Y pues. Una vez más. Te invito a que te suscribas a mi canal. Que prendas la campanita de notificaciones. Para que YouTube te notifique. Cada que yo suba video. Y pueda ser la primer persona. En mirar mis videos. Y pues. Muchas gracias por dar replay a mi video. Y pues. Nos estaremos mirando. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!